Primero, señor presidente, avisarle de que seremos dos, espero, los intervinientes, y empezar mi intervención por dar la bienvenida al consejero y también a la buena guardia pretoriana que le asiste, entre los que se encuentra algún viejo conocido y que, en fin, salvando las distancias de partido ideológicas, pues también se le puede saludar de manera entrañable. Tengo que empezar por decirle que la música de su intervención me ha sonado ufana, quizás demasiado ufana. Ha estado ufana en lo que es la apreciación de la situación que tiene la región en materia de desempleo. No ya por el dato de hoy, de crecimiento de 1.700 nuevos parados inscritos, sino que está recién estrenada la EPA del tercer trimestre, que lo situaba usted como la quinta peor comunidad de España en tasa de desempleo, a pesar de que se habría producido una pérdida de 11.000 activos en un año, que siempre abarata las cifras, que el número de hogares con todos sus miembros en paro se había incrementado hasta el 13,4%, que tenía usted 10.300 ocupados menos, que los parados de larga duración habían evolucionado de 45.800 en 2011 hasta 80.000 en esa EPA. O que, finalmente, lo digo porque no hace mucho que usted, yo le dije, no presuma, tampoco se lo digo a Llorón en tono de reproche de lo último. Digo lo que lo voy a decir ahora. Aquí se presumía de ser la última comunidad en paro juvenil. Bueno, pues ya hemos pasado a ser la número 12. Ya le dije que tampoco le iba a dar entonces, no le di importancia entonces, tampoco se la doy ahora. Pero creo que en conocimiento de la realidad no tomamos nota y, al no tomar nota, nos impide tener la perspectiva suficiente para dimensionar lo que se refiere en materia de actuaciones. Yo tengo la sensación de que ustedes, desde el punto de vista de presupuestos de empleo, han vivido en los últimos años tan en el fondo de la mina que ahora un rayo de luz lo deslumbra y le hace pensar que hay motivos para, en fin, echar las campanas al vuelo, aunque ese rayo de luz venga incluso asistido por algún foco, como ha sido la llegada, sin méritos propios, porque eso viene por su camino, la incorporación de una partida importante de fondos que vienen del Programa Operativo Europeo de Empleo Juvenil y que la tendría usted más allá de sus propias gestiones. Digo esto y digo más. Usted es verdad que está en un partido político que le dificulta lo que usted manifiesta como intenciones y es un partido que, en estos últimos años, no ha utilizado el empleo como debería y como la razón se nos viene dando a los que criticamos en el sentido de que un empleo de calidad era la base de una buena economía, sino que, muy al contrario, basando su política y su estrategia económica en la competitividad vía de evaluación, justamente ha utilizado la herramienta del Boletín Oficial del Estado y la reforma laboral para que sea el paro, el empleo, los desempleados, los empleados, los pagadores de la salida de la crisis. Solo así se entienden las cifras que les voy a tener que recordar. Y es que en 2011 teníamos unas transferencias del Estado de 79 millones y este año, de momento, andamos por 29,3. Sería una reducción de un 63 %. Es posible, y usted me lo aclarará, que no sé si falta alguna partida por compensar, pero en todo caso no va a llegar usted a los niveles de transferencias que daban un Gobierno, que entonces era muy criticado y con un presidente, como el señor presidente para ustedes, de la historia del país y que, insisto, dejó las transferencias en 79 millones de euros, en fin, justamente lo que posiblemente se necesitaba para atender una crisis de empleo como la que se ha producido. Pero es que en la propia comunidad autónoma llegó un momento que llegó a transferir 37 millones de euros, el año pasado en concreto, y este año hemos bajado hasta 32 millones de transferencias directas, lo cual permite en algún porcentaje hacer una acusación, si me permite que lo diga así, y es que parte del dinero del empleo juvenil que viene de Europa se ha utilizado no para financiar partidas extras de empleo, sino para drenar los propios recursos, las propias aportaciones de la comunidad autónoma. Todo esto se lo digo, y se lo digo yo, a salvo de que cuando ustedes, en aras de la transparencia, faciliten –y espero que me lo faciliten ahora– en qué se han empleado el 40 % que faltaba de las transferencias de la conferencia sectorial, que terminemos sabiendo exactamente, porque, además se lo digo, en la liquidación del presupuesto es imposible de comprobar qué es lo que está sucediendo exactamente en su departamento. Y le desmiento su afirmación. Le ha dicho usted que esto es un esfuerzo sin precedentes. No puede ser un esfuerzo sin precedentes un presupuesto del SEP de 78 millones, que solo hace tres años estaba en 111 millones de euros. Luego, el esfuerzo tiene precedentes y precedentes mucho más generosos. Es verdad que, como en la materia de empleo le reconozco que tiene mucha importancia la aportación del Estado, entonces había un gobierno socialista que le ha ayudado a ustedes más, que le ayuda a su propio Gobierno. Esto tiene un abanico de consecuencias. Las tiene la atención a corporaciones locales. Es verdad que se produce un incremento, pero sucede lo que yo le decía antes con carácter general. Y es que en 2012 hemos llegado a tener el presupuesto de empleo a través de municipios en 31 millones de euros. El que ahora estemos cerca de alcanzar los 20 millones a nosotros no nos consuela, porque, lógicamente, tenemos que verlo en esa perspectiva, 2012-2015. Casi que lo que usted está ahora mismo exponiendo de manera ufana es una acusación implícita a algún compañero suyo de Gobierno que lo ha precedido y que ha tenido otros presupuestos difícilmente interpretables. Pero seguimos, en términos históricos, recortando el presupuesto. Habrá usted del programa de integrados, SEB Discapacidad, pues le tengo que decir exactamente lo mismo. Que es verdad que este año hay un ligero incremento, pero no es menos cierto que en 2012 estuvimos en 7 millones de euros, que son más de 2 millones por encima del presupuesto que ustedes tienen ahora mismo. Luego, sí hay un precedente en la atención al empleo y la discapacidad y es un precedente de mayor presupuesto, pues no hace tanto tiempo. No hace tanto tiempo. Peor suerte y más elocuente, aunque supongo que tendrá una justificación en la demanda, o le hace usted una enmienda a la totalidad a su compañero de Gobierno. Es el presupuesto que destina al empleo autónomo, al autoempleo, que ha pasado justo desde el año pasado nada más, que estuvo en 11 millones de euros, a 3,9 millones para este ejercicio. Quizá tenga que ver con la demanda de… pero, en fin, esa caída vertiginosa se produce, salvo mala interpretación. En el tema de garantía juvenil le tengo que decir que es un reto que, de momento, hemos discutido usted y yo con frecuencia de este tema. A nosotros hoy por hoy no nos tiene contentos. No nos tiene contentos porque usted ha situado para el horizonte de 2015 el esfuerzo de captación. Cuando el ministerio… Bueno, a mí me ha parecido entenderlo. Sería lo mismo. El esfuerzo de captación de jóvenes tendría que estar centrado en 2014. Se ha hecho mediante un mecanismo telemático tan anónimo y tan difícil de ejecutar que está dando unas cifras ridículas descritas en comparación con el número de desempleados juveniles que tenemos a lo del conjunto de España, no solo de la comunidad de Murcia. Y eso no sucede por casualidad. Digo que usted podía haber hecho más. Desde este grupo se le ha pedido un esfuerzo en contratación de orientadores dedicados exclusivamente al desempleo juvenil que, partiendo de las propias bases del SEF, no necesitaban. Es verdad que este programa no solo es para los inscritos, es también para los no inscritos. Pero es que los inscritos ya los tenemos. ¿Para qué esperar una venida voluntaria cuando ya los podemos directamente? Si estuviéramos de verdad, de verdad, metidos en eso que es el fundamento de las políticas activas de empleo, que son los itinerarios individuales de tránsito y inserción laboral, pues nos ahorraríamos el ridículo, el bochorro que, entre comillas, produce ver las cifras de jóvenes apuntados, que da a entender como que los jóvenes no quisieran trabajar. Yo creo que realmente existe desconocimiento. En ese sentido, usted ha dado algunos datos sobre la puesta en marcha de un mayor potencial de orientación. Yo le tengo que decir que a nosotros no nos termina de gustar. Igual no lo puede explicar usted más adelante o la realidad nos demuestra algo distinto. Que se transfieran fondos a los servicios de juventud para hacer un trabajo que le corresponde en puridad a los servicios de empleo, en principio no es lo más ortodoxo ni quizá lo más conveniente. Yo tengo una sensación. Y es que es verdad que la Dirección General de Juventud, con los presupuestos con los que se queda, con la eliminación de los 11.000 euros que tenía para subvencionar asociaciones juveniles, se queda casi sin contenido. Es posible que, siendo usted el mismo consejero, haya querido hacer un trasvase que permita dar algún sentido a esa Dirección General. Pero quizá lo hacemos de una manera que no sea la adecuada, porque estamos retirando. Usted tiene la obligación de ser el garante de que ese programa se desarrolle en las condiciones adecuadas y no sé si esa dispersión… Igual después tiene unos mecanismos que me lo explica o los vemos en el futuro. Pero yo digo de antemano que no nos gusta y posiblemente vendemos los presupuestos para devolver ese millón y medio de euros que va a ayuntamientos, para devolverlo al SEF o para devolverlo a un carril del propio ayuntamiento que sea de colaboración directa con el SEF. No obstante que pueda haber una colaboración o no de las oficinas de empleo juvenil que para eso están. Y le tengo que preguntar aquí, y espero una respuesta clara y directa. Usted sabe que hay una resolución de esta Asamblea, una moción aprobada, en beneficio de la readmisión de un determinado número de orientadores. Quiero que me diga usted, públicamente, si, como yo le he entendido privadamente, por fin van a tener su oportunidad de reenganche, de aprovechamiento de esa experiencia que tienen. Y, además, si la van a tener, porque en ese orden que usted ha hablado de primero ir a la captación para después empezar, no sé si estamos hablando de plazos que empiezan en enero, como se había dicho, o hablamos de cosas diferentes. Digo eso porque usted y yo también lo hemos hablado privadamente. La garantía juvenil no puede ser una cita a ciegas. Y si no tenemos los jóvenes sobre los que hay que trabajar, y estando el programa diseñado con cuatro líneas de salida diferentes, que no son optativas las líneas. Las líneas son las que a cada joven le conviene, que va desde el empleo directo hasta volver a los estudios, en un punto y en otro. Lógicamente, si eso no es a voluntad, sino que es por diagnóstico, necesitaríamos haber tenido trabajando y necesitamos tener trabajando un equipo de orientación capaz de evaluar. Y, además, a la hora de completar el presupuesto que usted mete del plano operativo, lo tendríamos que haber hecho. Yo aquí soy incapaz de decirle hoy si las cantidades van a ser o no suficientes, porque depende de la demanda. Y la demanda deberíamos conocerla. Y eso debería ser por un diagnóstico que ya tuviésemos, al menos a grosso modo, de esos diagnósticos de inserción cuáles son los caminos que aconsejan a cada joven. Entonces, si aconsejan vuelta al sistema educativo, necesitaremos crear plazas en los institutos, pero si aconsejan que tengan y ya están preparados por una experiencia laboral, tendremos que hacer programas de empleo directo o ver empresas que se quieran prestar. Creo que usted me entiende y creo que, de momento, insisto, trabajamos como cita ciega porque no hemos hecho el trabajo que podríamos haber hecho este año con un esfuerzo económico muy pequeño, inferior al que se ha hecho en otros muchos programas, inferior al medio millón de euros, y lo hemos trasladado con frecuencia. Bueno, en incentivos a la contratación hay una eliminación de los programas de bonoempleo joven, de contratos indefinidos y de contratos en práctica, y su sustitución por un programa de ayuda a la contratación que supongo… Usted hoy ha explicado un poco más. Le tengo que decir una cosa. La memoria no solo no es transparente, es un ejemplo de opacidad. Si usted mismo, con lo que sabe, la relé no la habrá leído. Si la relé se le olvida lo que usted sabe sobre el presupuesto de la consejería. Yo no sé si otro año se ha producido. Es posible que sí. Es posible que sea una tradición, pero usted, que es el consejero de la transparencia, tiene que hacer un esfuerzo en que, efectivamente, cuando vengamos a estas comparecencias no tengamos que hacer ejercicios de adivinación, sino de conocimiento. Y no viene esto que usted habla de programas concretos, no viene en la memoria. Viene una cosa más escueta que nunca, lo cual nos viene otra vez a traer la reflexión de que el camino hay que demostrarlo andando. Hago un pequeño sprint para dejar intervenir a mi compañero. Le decía que usted por fin pone programas de empleo directo. Vaya, yo me alegro porque es lo que le veníamos reclamando y lo que nos venían refutando en la tribuna, como que ese no era el camino, señor Segado. Ese no era el camino. ¿Usted por fin abre el camino? No sé si por qué daño electoral o por convicción –espero que sea por convicción– de dotar con unas partidas a los municipios para programas de empleo directo. Muy bien. Solo que le voy a decir, dejo usted pasar el balón, pero no el jugador. ¿En qué sentido? Hombre, ya roto el tabú, ahora tenemos que hablar del tamaño. Nosotros le venimos pidiendo, en los datos que le daba antes de la EPA le decía que un 13% de familia, varias decenas de miles. Nosotros le venimos pidiendo un programa directo de empleo con objetivos, que es que en esta región, en la medida de lo posible, no haya una sola familia que no tenga al menos un miembro trabajando, por camino de economía privada y, si no, por garantía de economía pública. Pero, insisto, roto el tabú, pues si tenemos que ajustarnos a necesidades. Del resto de las cosas, solo… Bueno, después seguramente en la segunda parte podría hablar de alguna más de los conceptos del presupuesto. Observatorio de la negociación colectiva, pues ya le digo, hay que reformar la ley electoral. Seguridad y salud laboral, hemos hecho un recorte de un 60%, espero que esto no tenga influencia en los accidentes. En economía sumergida, pues ahora hablaremos. Y, en todo caso, pues mire, le voy a decir de las cosas que me quedaban, pero yo termino aquí, solo el tema del programa de radiotelevisión, que vamos a gastar 19 millones de euros, que no es pelufa de caña, es una cantidad respetable. Usted, que es el consejero de la Presidencia, tiene que ayudar, no le digo su consejería, le he incluido, por supuesto, lo que está preparado para el concurso. Es una cantidad respetable que yo creo que, y le voy a pedir un compromiso hoy, requiere dos cosas. Tener una legislación democrática en la que amparar el gasto de esa comunidad y la legislación que está aprobada. Le digo a usted que no reúne los mínimos de garantías democráticas de una televisión pública. Y, segundo, estamos padeciendo a lo largo de meses un concurso público que, una vez sustanciado, se está manoseando en las alcantarillas hasta la saciedad. Si el concurso público de adjudicación de radiotelevisión no tiene, desde el punto de vista de la transparencia, que se abran las plicas y que eso se tenga durante meses hibernado hasta el momento que convenga. Y que, mientras tanto, se tengan, como sabemos, que hay conversaciones privadas con grupos, viendo la limitación de daños del Gobierno por a quien le da calabaza en vez de ver criterios objetivos. En todo caso, yo le pediría que usted exigiera ayudar a que viniera a esta asamblea el concurso con carácter previo para que conociéramos nosotros, como se conoce en la consejería, todos los detalles de lo que se nos está ofreciendo por parte de las empresas y con qué criterios se va a seleccionar la mejor. Y, bueno, ahora es de la transparencia, porque, en fin, si no podemos hacer simplemente, como hemos dicho otras veces, un traspantojo. Muchos funcionarios que publiquen muchas páginas bonitas, pero, al final, las cosas esenciales que se sigan quedando en el tintero. Aquellas que avalan la corrupción, que son las cordas, las grandes, ¿no? En fin, yo con eso le dejo el paso a mi compañero y, en la segunda parte, pues, analizaremos alguna otra área que se me ha quedado en el tintero.